Es un país con personalidad, eso somos, los bolivianos. El pueblo en este día recuerde realmente, los salteños recordemos. No hay que olvidarlo, no, es un ejemplo a seguir. La afectividad y luchas sociales, como también las necesidades de aymaras y quechos, fue dignificado y visibilizado por el compadre Carlos Palenque Aviles, que nació un 28 de junio de 1944 y falleció el 8 de marzo de 1997 en La Paz, Bolivia, recordado por los salteños, pese a que pasaron 27 años sin el compadre en este territorio. Allá yo podría decir al compadre Palenque en su 80 años de vida, aniversario que hubiera tenido. Nos hemos puesto siempre al frente de las injusticias y hemos estado al lado del débil, no del fuerte, porque el débil es nuestro compadre. Quizá el fuerte no, el fuerte tiene intereses, el débil tiene necesidades. Acuñó esta palabra de compadre, comadre. Simón Llampara, sociólogo aymara, señaló que los cambios sociales que hace décadas, planteó Carlos Palenque Aviles, continúe la identidad de los vecinos salteños. La paridad es fundamental para los andes con conciencia de patria que debe efectuarse, según el pensador. Se va a ir cumpliendo de aquí un tiempo, está en ese proceso creo los aymaras. Lo que decía Palenque y entre lo que decía Genaro Flores, ese ensamble creo que requiere la acción política de hoy. Creo que era admirable su labor. He visto incluso sus programas de tribuna libre. Compadre ayudaba a mucha gente necesitada en lo legal, en lo emocional, incluso los ayudaba bastante. Y la verdad era un ejemplo a seguir. Así califican su trabajo en vida, reconocen su contribución en favor de los sectores populares y su incursión en la música, medios de comunicación y la política. Estuvo al servicio de la población a través de la comunicación popular en radio metropolitana. Y el sistema de radio televisión popular RTP se convirtió en el pionero de la comunicación alternativa y la comunidad de la vida continúa con su legado. De que la filosofía de RTP es servir a sus oyentes, a su pueblo, a su familia metropolitana y el sistema RTP que son patrimonio del pueblo, patrimonio nacional, estarán por encima del tiempo. Y serán mis hijos, mis nietos y ojalá mis bisnietos que continúen con esta misma tarea de defensa de la nación, de la democracia, de las libertades ciudadanas. Tal vez es la voz que dejó como herencia para el pueblo y que creo que el pueblo sigue usándolo este medio. El programa Taipi, por ejemplo, es una de las cosas. Tribuna Libre es otra de las cosas que quedan en este sentido. Claro, la identidad por un lado de lo aymara, de lo quechua y la identidad de hacer política en paridad. En la Universidad Pública de El Alto, el compadre es recordado por ser parte de la historia del país por su convicción. Así lo señaló Roxana Torres, estudiante de la carrera de Sociología y sin duda, hay una tarea pendiente para continuar con la identidad política que encaminó y en esta Casa de Estudios Superiores se buscan nuevos líderes. Se puede, simplemente es la ideología, mantener la ideología que él tenía. Yo creo que en su momento van a salir esos jóvenes que realmente van a cambiar incluso a nuestro país. ¡Felicidades compadre Carlos Palenque desde la capital de los Andes!